Hola, ¿qué tal? Estamos acá con el Sabón Roberto Matar, que vamos a estar el 13 de abril en la sede Top Ten, realizando un curso en conjunto, aportando todos nuestros conocimientos y experiencia de varios mundiales y varios procesos que pasamos. El Sabón va a estar mostrando su sistema de entrenamiento. ¿Quién va a explicar ahora? Bueno, nosotros fundamentalmente lo que hicimos fue no dejar este ítem de la rotura de potencia en manos de la suerte, no es pararse y romper. Creemos que hay todo un sistema, que lo probamos, que nos dio resultados, donde tomamos muchos elementos de la física que nos van a servir. Existen, no los dejamos de lado y los vamos a dar a nuestro favor. Eso, en forma sistemática, nos trajo resultados muy positivos en campeonatos mundiales. Es lo que queremos mostrarles el día sábado 13 de abril en las instalaciones de Top Ten. En el curso estaremos hablando de todas las pruebas y errores que nosotros fuimos teniendo a medida que pasaron los años y los procesos. Tengamos en cuenta que arranqué con el Sabón, arranqué en el 2006 a entrenar rotura de poder y en ese proceso de años de entrenamiento fueron surgiendo muchos cambios en la técnica y fuimos evolucionando la misma hasta llegar a una técnica en la que nosotros creemos que es la correcta para que una persona de una contextura física normal, bajo un entrenamiento constante, pueda lograr los mismos efectos que una persona que pesa 130 kilos. Y podemos agregar que yo competí hace muchísimos años y en esa época, les hablo de 25 años atrás, era muy común que en cualquier torneo haya rotura de poder. Después fue una costumbre que se fue dejando hasta la actualidad donde se exige en un selectivo para los campeonatos mundiales y los campeonatos mundiales son cada dos años. Entonces tenés un competidor internacional, que pretendés que sea internacional, con una competencia cada dos años. Eso es muy difícil de lograr acercarse al nivel mundial. Lo hemos logrado, pero con un selectivo muy grande. Y queremos incentivar esta actividad, este ítem de competencia y tenemos el sistema y el método como para hacerlo. Justamente este curso que vamos a llevar a cabo está destinado a que la gente tenga herramientas de trabajo en la que pueda explotar en su gimnasio y con sus maestros. Lo que nos viene pasando en todos estos años de entrenamiento es que vemos muchos competidores que se inscriben, que compiten y cuando les toca competir o entrenaron y entrenaron con conceptos erróneos. Nosotros lo que vamos a lograr con este curso, lo que queremos lograr, es que la gente tenga los conceptos básicos de trabajo sobre la técnica. Y que bajo ese concepto que nosotros le estamos dejando, que le vamos a dejar, puedan empezar su trabajo de entrenamiento. Además de este objetivo, que es un sueño que queremos cumplir con el Sabón Matar, es ayudar a los comedores que apadrina Walter Lucero de la Escuela Los Tigres. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Benítez, parto de la Escuela de Los Tigres. A la asociación ACTI, presidida por el Sabonín Jerónimo Caira, línea técnica del maestro Cristian de Siderio. Los queremos invitar a este curso de roturas que estamos organizando. También les pedimos por favor si pueden colaborar con el Mundo Solidario, que lo tenemos liderando a Walter Lucero. Muchas gracias, Sabón. Esta convención al Sabón, desde hace tiempo hemos desarrollado un proyecto que es más que importante para nosotros. No solamente porque se enfoca en el desarrollo de los cinco principios fundamentales de Taekwondo, sino que también trabaja un sexto principio que es el de la solidaridad. Para nosotros es muy importante ese principio porque nos permite, a través del mismo, enfocarnos en los chicos de Comedor de Esperanza que apadrinamos desde hace bastante tiempo. Así que va a ser más que bienvenido toda colaboración que puedan traer en el momento que concurran al curso que estamos organizando. Le agradecemos a Huerta Lucero y Pablo Benítez, quienes se están encargando de la parte organizativa del curso. Y además ellos están también ayudando a unos comedores, que nos parece una obra impecable y de un gesto muy generoso. Y además en el curso vamos a tener invitados que se van a encargar de hablar de la parte mental, de cómo se entrena, además del físico, sino también uno tiene que entrenar la cabeza. Y además también vamos a tener a un preparador físico que va a hablar de los conceptos también básicos que hay que tener en el momento de entrenar el cuerpo para realizar esta disciplina. Que no es solamente ponerse y romper, que si no, bueno, detrás de escena hay un montón de ítems en los que la gente se olvida o no conoce. Bueno, el curso se va a hacer el día sábado 13 de abril en las instalaciones del local de Top Ten. Estimamos una duración en dos partes, de cuatro horas cada uno, de ocho horas en total, para poder desarrollar estos cuatro bloques. Y es un sistema, un método que tenemos, que nos dio resultados, que lo creemos cada vez más en él. Y vamos a darle las herramientas que necesitan, porque creemos que tampoco es un sistema de prueba y error. Las lesiones son fuertes, las vamos a evitar de esta manera. Bueno, la idea con el sabón Matar es que haya gente que siga los pasos que nosotros fuimos dando. Ya que yo en Alemania decidí que sea mi último mundial de rotura, así que nada, queremos dar nuestras herramientas para que todo el mundo pueda trabajarlo y pueda explotar al máximo su cuerpo. Desde ya agradezco a Leandro Espósito, que nos va a facilitar el local de Top Ten, y a los chicos de la Escuela Los Tigres, que están aportando su organización. organización.